hipermedia lab colabora en facilitar una estrategia de transferencia de conocimiento con la subdirección general de gestión del fondo europeo de desarrollo regional feder del ministerio de hacienda vídeos hipermedia autoproducidos por expertos los cuales integran contenidos en sus vídeos ellos mismos y de manera tan sencilla como hacer una presentación para o bien compartirlos de manera individual mediante un email o mediante su acceso en su intranet e hipermedia lab una acción ágil e inmediata de instruccionales y orientaciones recortando tiempos de desarrollo optimizando presupuestos y que permite una gestión interna del conocimiento eficiente y de gran potencial en toda la red de organismos intermedios